hola qué tal amigos de youtube como siempre esperemos que se encuentren más que bendecidos pues en esta ocasión nos encontramos aquí en la comunidad vecina de Cheranástico estamos en una presentación en donde una de las pequeñas que fue presentada hoy resulta que los padrinos son los ahijados de boda de mi papá les presento por si todavía algunos no los conocen él es no él su esposa Gladys entonces pues hoy vinimos a acompañarlos a ellos este evento va a estar sin duda alguna muy bonito y pues vamos a escuchar algunas palabras de los padrinos como se siente bro pues bien bien brother saludos a todos todos los seguidores de Chequito a todos a todos que siguen a Chequito a Randitos a todos pues andamos bien contentos brother todo este algo algo muy bonito y ahorita este pues estamos esperando este día ya desde que nos fueron a este a mitad de que fuéramos este padrinos aquí de la niña pues nosotros bien contentos brother ya teníamos este conociéndonos este con el que ahora ya este es mi compadre la comadre tiempo ya conociéndonos y para mí pues es un gusto es un gusto y estamos gozosos y esto pues se va a poner bueno brother así de saludos a todos y ya estamos unas palabras Gladys pues estoy muy contenta como decía mi esposo muy bendecida verdad porque pues ya tenemos otra hijada otra hijada otra bendición de Dios este pues estamos agradecidos primeramente con Dios y este pues estoy contenta y a disfrutar el evento si si muy bien pues nosotros gustosos de acompañarlos vamos a ver que más se torna en este evento cuáles son las sorpresas pero de que lo vamos a disfrutar eso es un hecho lo vamos a disfrutar al máximo entonces amigos esperemos que les guste este vídeo de verdad que hasta ahorita pues como podrán ver muchísimos invitados de diferentes pueblos de diferentes incluso de diferentes ciudades por porque hay invitados de tequila Jalisco hay invitados de la piedad hay invitados de dos estrellas acá cerca de puré pero esto se está tornando muy muy bonito y pues los padrinos gustosos de acompañar a su nueva hijada y pues también a sus compadres a mi hermano Frank y a su esposa entonces pues vamos a disfrutarlo bro aquí estamos amigos saludos gracias 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 por ver el video. 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 ¿Qué va a servir hoy? Un poquito de tapado. Tapado? Sí. Carne de res. Carne de res. Con sopa de arroz. Muy bien. ¿Ustedes son de aquí? No. De Urapicho, pero vivimos aquí. Ah, viven aquí. Pero vivimos en Paracho. Ah. Entonces, ¿las contrataron para venir a hacer la comida o vienen como invitadas? Ah. Venimos como abuelitas. No, no. Vienen como abuelitas. Venimos como abuelitas. No, muy bien. Pues amigos, como normalmente en Pueblos Purépecha se acostumbra, hay a quienes a veces les corresponde preparar la comida, como hay también a veces a que se contrata a las personas que en específico preparan algún platillo, pero la mayoría de las veces es como gente invitada, son mismos familiares y pues en esta ocasión la señora aquí presente es quien se aventó la comida, doña Leticia, ¿verdad? Sí. Ok. Y, pues, ahorita vamos a ver cómo se va a disfrutar, pero de que es un hecho que va a estar muy rico, eso es seguro. De que está rico, está rico. Sí. Muy, muy rico. Se ve que sí. Y, pues, felicidades porque cocinar en cantidades como esa, pues me imagino, no es nada sencillo. No. Tiene su chiste. Así es. Pero vale la pena al final de cuentas. Vale la pena. Así es. Sí. Muchas gracias. Y miren la cantidad de invitados, amigos. Sin duda alguna, muchísimos los invitados que acompañan a mi hermano Franca, su esposa. Y desde la isla de Tecuena, amigos. Ah, miren. Ok. Para hacer el gesto. Para hacer el gesto, dice, bro. ¿Cómo se llaman estas agüitas, bro? Sí. Nosotros los conocemos como... ¿Cómo se le puede llamar? Como agua mentirosa. Agua mentirosa. Sí. Sí. ¿Por qué mentirosa, hermano? Sí. Bueno, nosotros, yo lo conozco como el carro loco. Nosotros los venimos de la isla de Acaricio. Preparamos toda bebida. Chepan codaraca, limones, cuero y piña. Ustedes vienen como invitados, ¿verdad? Sí, los invitados. Y esto es, o sea, meramente de su corazón. Esto y amor. Esto es un gesto de amor. Esto es un gesto de amor. Nosotros aquí... Vamos, invítenos, hermano. Y ahí estamos. Eso, sí. Estamos en Agüiran. Muy pronto. Exactamente. Este es lo que... El agua. Sí, sí, espérate. Esto, amigos, es meramente, ahora sí que como un acto pues de amor, un acto de afecto, un acto de amistad, de cariño. Mañana va a haber curuchas, eh. ¿Aquí, brother? Sí. Aquí. Mañana. Mañana nos toca a nosotros repartir las curuchas. Las curuchas del pescado. Para todo hermano que quiera llegar. Mañana. Si no se van, los que se queden, se van a ayudar del pescadito. Imagínense nada más. Y, pues, ellos están ofreciendo unas carras locas. Se les conoce. Sin agua. Sin agua. Sin agua. Sin agua. Sin agua. Sin agua. Como ustedes podrán ver. Y, pues, la verdad está muy rico porque la gente pide y pide y pide una y otra vez. Y, pues, la amabilidad de nuestros amigos y nuestros hermanos de la isla de Tecuena. Imagínense nada más. Me da uno. Y, amigos, de hecho, estas aguitas las pueden encontrar en la isla de Janicio. Que, por cierto, hay mucho turismo ahí. Y, pues, ahí es donde... ¿Quién se ubica en la isla de Janicio, brother? Ahí bajando al monumento. Ahí en Morelos. Bajando los escalones del monumento. Pregunten por Pedro Campos. Pregunten por Pedro. Soy yo. Así es. Nuestro hermano Pedro. Pregunten por Pedro Campos. Pueden llegar ahí. Ahí hay muchas bebidas. Bajando el monumento de Morelos. Ahí en la isla de Janicio. Y van a encontrar estas ricas bebidas. Preparadas totalmente al gusto. Hay una variedad de bebidas más que estos. Cabe recalcar también que los que gusten también van a domicilio para eventos sociales. Quinceañeras, cumpleaños, todo tipo de eventos también. Pueden dar servicio, amigos, de estas ricas aguas refrescantes. Y ahorita caen como anillo al dedo por la... Ya, pues, ahora sí que el tiempo de calor que se viene, bro. Sí. Esto es cuando queda mejor. Con hielito. Todo. Dale el número. 434. Ajá. Avento 21. 81. 85. Ahí está el número de teléfono. También lo van a ver aquí en pantalla abajo. Otro número, si quiere. A ver, apunta otro número. Dale, bro. 434. 114. 1156. Ahí estamos disponibles. Muy bien. Ahora sí, pues, seguimos mostrando. Y miren nada más que sorpresa, amigos. Tenemos el regalo por parte del padrino de presentación. ¿Este regalo viene por parte tuya, bro? Por parte de mí, pues, el padrino de presentación. Ajá. No, muy bonito. ¿Qué más viene? ¿Viene algo más o...? Sí, sí. Pues, ya, ya después que este, con esto va a vendir más este, cosas. Todos mis familiares van a entregar. Contos invitados. Ahí viene esto. Sí, 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 sí. Bienvenidos. 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 Nuestra misión es inspirar. Es inspirar. Nuestra misión es despertar corazones a través de la música cristiana. ¡Danzale, danzale, danzale, danzale! ¡Danzale, danzale, danzale! Y la capital Namaulipeca, ciudad victoria, la vida y su violín. ¡La vida y su violín! ¡Comenzamos! 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 hermanos, en esa bendita hora, que el Señor bendiga los sagrados alimentos, hermanos. Sabemos que, hermanos, no podemos tomar esos alimentos sin darle las gracias a nuestro Señor. Gloria a Dios, mi amado hermano. Acompáñanos en esta oración, hermanos, por los benditos alimentos, hermanos, por los sagrados alimentos también. Gloria a Dios. En cada una de las mesas, Señor, esos sagrados alimentos, yo te pido, te ruego, Dios, que nos bendigas. Señor, que tú multipliques, Señor, el ciento por uno, Jehová. Te pido, Señor, que, Padre, cada uno de los que estamos aquí, Padre, esos alimentos, Señor, sean de provecho, Jehová. Te pido, Dios, grandemente, Padre, y que así, viendo Dios, le damos la gloria y la honra, Señor, porque nunca nos has dejado, Señor, sin el alimento, Jehová. Siempre, Dios, tú te preocupas, siempre, tú, Dios, pones en la mesa lo necesario, Jehová. Padre, que no es la gloria, que no es la honra, Señor. Así mismo, Dios, Padre, a los que carecen, Señor, te pido por ellos. También, Señor, en los hospitales, cárceles, Señor, Padre, en las calles, te pido, Dios, que seas tu millón y extendiendo tu mal por ellos, Jehová. Y gracias, te damos, en el nombre de Jesús, y así seguir, Señor, en esta tarde. Gracias, bendiganse estos alimentos, en el nombre de Jesús. Graticia la gloria, graticia la honra. Amén, y amén. Gloria a Dios. Un aplauso para nuestro Señor, mis amados hermanos. Y así, mis amados hermanos, Acomódense, yo creo, enseguida, hermanos. Pasan a ir a seguir a cada uno, los que estamos aquí presentes. Acomódense, mis amados hermanos, para que el Señor pueda bendecir estos alimentos. Gloria a Dios. Amén. Acomódense, mis amados hermanos, El Salvador Alzando las manos, alzando las manos all. Alzando las manos todo, así se llama Dios. Y esos mandamientos todos, alzando las manos todos, alzando las manos todos, así se llama Dios. Un brinquito para Jehová 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 Y suéltelo bonito, suéltelo bonito Y todos los que se escuchen Y se dejaron venir los viajitos ¡Fuerte el aplauso, señores! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.